En otras cosas, la Fiscalía de Jalisco confirmó que los cuerpos que se encontraron en bolsas en un barranco de Zapopan corresponden a los jóvenes desaparecidos durante la última semana de mayo y que trabajaban o estaban cerca de un call center. Esto se confirma luego de las pruebas genéticas que hizo el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. La Fiscalía informó que esto ya ha sido informado a los familiares de los jóvenes y que siguen en busca de más datos para saber qué fue lo que pasó. ¡Gracias!